Tras años de espera ya se encuentra avanzando en su construcción el cuartel de la segunda compañía de bomberos de Maipo, anhelado refugio para los voluntarios y que hoy ya se encuentra más cerca que nunca. Un proyecto de 947 millones de inversión que sale adelante en la actual gestión comunal con financiamiento del gobierno regional. Este lunes 24 de agosto equipos municipales junto al alcalde Miguel Araya Lobos visitaron en terreno el avance del proyecto. Estamos en el proceso de revisión y tomar definición de este proyecto, lo cual era muy importante esta visita en el día de hoy. Ya por eso hemos venido con el equipo profesional, con la Secretaría de Planificación, obviamente con el ITS, con la dirección de obra y obviamente a juntarnos con la empresa para ver el estado de avance, viendo más o menos las posibles fechas de entrega, ya que hemos visto que están un poco atrasados. Además de decir que este fin de semana lamentamos el hecho ocurrido a nuestros bomberos de la segunda compañía de Maipo, que lo material se recupera y lo bueno que solamente tuvimos lesiones leves de parte de nuestros voluntarios. Así que le envío una fuerza y un abrazo fuerte a nuestros bomberos, sobre todo a la segunda de Maipo, pero decirle que a pesar de este trago amargo este día sábado, acá estamos preocupados de este tema que es tan importante como la construcción de su cuartel, para que en un futuro próximo ellos puedan estar haciendo uso de unas instalaciones como se merecen nuestros voluntarios. Así que hoy día hemos venido a ver el estado de avance, principalmente, y podemos decirle que está un poquito atrasado, pero que el proyecto va viento en popa. Durante mucho tiempo los voluntarios de bomberos han tenido que cumplir sus labores desde un refugio temporal, el cual no cumple con las condiciones óptimas y de comodidad para ellos. La construcción de este nuevo cuartel trae consigo espacios adecuados para guardar los carros bombas, oficinas, dormitorios, acceso universal, estacionamientos, entre otros, metros cuadrados, siendo en total 830 metros cuadrados de construcción. Esto corresponde a un proyecto de reposición del cuartel de la segunda compañía de WIM, acá en el sector de Maipo, corresponde a un edificio nuevo que va a cumplir con la accesibilidad universal, va a tener cabida, un galpón para tres camiones, carros bombas, va a tener salas, oficinas y va a tener un ascensor para el segundo piso también, en el cual también van a estar los dormitorios y una kitchen arriba en el segundo piso y baños. En este momento nos encontramos con el primer piso ya ejecutado lo que es albañilería en un 75%, nos queda también las fundaciones están al 100% y lo que son fundaciones y excavaciones. Nos quedan temas puntuales que es solucionar, que son algunos ejes de albañilería en el sector norte y aceptaríamos el presto en el mes de septiembre a partir con el segundo piso con la loza colaborante. El contrato se vence en diciembre, el tema es que como estamos en pandemia, se han atrasado los temas, hemos tenido problemas tanto con el personal como también con los despachos de los proveedores, así que se han solicitado ya aumento de plazo por esto mismo, por el tema de la pandemia. Como se comentaba, el plazo inicial para la finalización y entrega del proyecto estaba prevista para diciembre, sin embargo, debido a la emergencia sanitaria se ha extendido la fecha final. Un sueño que se vuelve realidad para la segunda compañía de bomberos de Maipo, voluntarios que arriesgan su vida para salvarla de otros.